Hola amigos, bienvenidos a mi canal una vez más, los que no se han suscrito, suscríbanse a mi canal, vengo con un nuevo video sobre el tema, la carta de invitación, cuáles son los términos sobre una carta de invitación para usted entrar aquí en Portugal, mi país europeo. Sean todos bienvenidos a mi canal y como siempre digo, active la campanita para cada vez que suba un video, reciba notificaciones y pueda seguir con los, con las redes sociales de las informaciones que yo les traigo aquí. Y aquí les vengo a explicar cómo realizar el término de una carta de invitación de un ciudadano portugués. Si usted gustó de este este video y usted está gustando, queriendo saber estas informaciones, pues no se mueva de allí, quédese sentadita y vea hasta el final del video. ¿Qué implica una carta de invitación de un ciudadano portugués que le haga usted? Y cuáles son los términos que implica? Vengo aquí y se los voy a explicar y sigan conmigo en este video. Entonces, ¿qué es una carta de invitación y cuáles son los términos de responsabilidades que viene siendo una carta de invitación para invitar a una persona para Portugal? Si eres de las personas que estás, que está buscando este tipo de contenido, quédese a ver este video hasta el final. Acompáñenme hasta el final de este video y dele me gusta y suscríbase a mi canal. Sean bienvenidos todos a mi canal. Y si aún no se han suscrito a mi canal, dale aquí abajo, suscribirse y activa la campanita de notificaciones para cada vez que yo hago un video, le avise. YouTube, le avise cada vez que suba un nuevo video. ¿De acuerdo? Espero que a usted le gusten estas informaciones que yo le voy a pasar. En este video les voy a hablar y les voy a explicar paso a paso de cómo realizar una carta de invitación que aquí en Portugal se le llaman términos de responsabilidad. Cuando ustedes deciden traer a un familiar o un amigo y quieren hacerlo mediante una carta de invitación que viene siendo el término de responsabilidad. Tienen que seguir un cierto protocolo. ¿Cuáles les voy a explicar? El cual les voy a explicar y cabe destacar que cuando uno emite una carta de invitación para una persona que va a ingresar al territorio portugués está asumiendo una responsabilidad, por lo cual es algo bien delicado y se debe tomar en cuenta a la persona que se le va a emitir este documento oficial, ya que todo que esta persona realice en el territorio portugués es que es aquí en Portugal, es responsabilidad de quien firma esta carta por determinado tiempo. Les explicaré todo el procedimiento para que ustedes mismos realicen el trámite. Varias personas pues se tramitan una carta de invitación ¿Y ustedes realicen este trámite o tienen alguna persona que realice ese trámite? Y que sepan ustedes qué es una carta de invitación y cuáles son los términos que son muy delicados para la persona que va a emitir aquí en Portugal una carta de invitación. Entonces, hacer una carta de invitación es un tema muy delicado. Tiene que ser cuando ustedes van a realizar una carta de invitación para un amigo, un familiar y tienen que llenar un formulario y van a entrar de servicios de extranjeros fronterizos y se van a ubicar donde dicen la parte términos de responsabilidades, términos de responsabilidades fronteras y lo abren en PDF y allí está el documento y ustedes van a llenar ese formulario para hacer esa invitación a esa persona. Pero esa persona que va a llenar ese formulario está aquí en territorio portugués y tiene que ser portugués. Y coloca todo, tienen que saber, van a llenar ese formulario para hacer esa invitación a esa persona que ustedes están queriendo hacerles una carta de invitación. Recuerden que esa carta es una responsabilidad para ustedes que están asumiendo al momento de firmar y notariar ese documento. Van a colocar el nombre de la persona que está haciendo la invitación, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento, residente en Portugal, la dirección donde ustedes viven aquí en Portugal, el código postal de aquí de Portugal, de donde ustedes viven de esa dirección y van a colocar el número o ya sea el título de residencia, autorización de residencia, autorización de residencia o cartón de ciudadano si es portugués, IBI, y si es portugués, si tiene alguno de esos documentos, va a colocar el número en ese formulario también. Y emitido y colocan la fecha que van a emitir ese documento y ahí les aparece cuando ya es título de residencia, ya les dice CEF de puerto, CEF de Lisboa, CEF de Combra, CEF de Estuba. Ustedes colocan dependiendo la ciudad donde ustedes están y donde está siendo emitido ese documento. y hasta qué fecha tiene validez ese documento. Y allí ustedes también van a colocar y dice que declaran y asuman y compromiso de asegurar las condiciones de entrar en el territorio nacional y también la responsabilidad del pago de las despensas de todos los gastos que tenga esa persona. Ustedes van a colocar todo eso y van a colocar el nombre de la persona que están invitando, la nacionalidad de esa persona que están invitando, lo van a colocar en el formulario, el número de pasaporte también, la fecha que está siendo emitido ese documento y hasta cuándo tiene validez ese pasaporte. Allí, en esa página, en ese formulario, tiene todos los términos y condiciones que especifica toda la responsabilidad que tiene que tiene y cuándo se emita ese documento para invitar a una persona a Portugal. Ustedes van a colocar la ciudad, la fecha y van a firmar y luego lo van a llevar en el captorio notarial para que les certifique la firma de ustedes con sus documentos para que tenga validez en inmigración. después que ustedes ya llenaron ese formulario que yo les dije, colocan todo, la, 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 lleven llevarlo al captorio notarial, el cual les va a certificar la firma de la persona que está emitiendo ese documento. El captorio notarial les va a emitir un documento de reconocimiento que ese documento está legalizado y firmado por la notaría y lleva ese documento un sello. Aquí en Portugal no se usan mucho los sellos húmedos. Más que todo son sellos como libres. Si ustedes realizan este trámite con un abogado, ustedes tendrán que pagar. Es claro, si la persona es ciudadano portugués y les quiere hacer una carta de invitación. Pero, ¿cómo les expliqué cómo realizar el trámite? ¿Cómo llenar el formulario? Para que ustedes, para que ustedes mismos lo hagan. Si ustedes no pueden, tendrán que pagar. Pero la carta de invitación debe de ser de un ciudadano portugués. ¿Ok? Entonces, en mi caso, yo pagué por ese trámite que es por todos los trámites. Y es un trámite que uno tiene que hacer cuando es súper sencillo, cuando uno hace una carta de invitación y uno mismo lo puede realizar. Ustedes en una notaría, los trámites lo pueden realizar en el momento y ellos hacen el reconocimiento de firma y entren en el documento enseguida. En otras notarías, pueden tardar un día, dos días, tres días, hasta una semana, dos semanas. Eso va a depender de la ciudad donde usted vive. Si vive en Lisboa, en Braga, en Puerto, otros lugares. Todo depende de la ciudad donde usted vive y donde usted realiza ese trámite también. Otra pregunta muy frecuente que me han realizado en relación a este trámite es si es traducir el documento. Personas que han usado ese documento para ingresar o entrar en España se lo han aceptado sin ningún problema estando en portugués, así que no es necesario traducirlo en español. Puede ser en portugués la carta de invitación. Entonces, yo quise hacerle este video para aclararle las dudas a muchas personas también que me han preguntado, me han dicho como una carta, como una carta de invitación de un ciudadano portugués. Y por eso mismo yo dije voy a hacer un video y les voy a explicar en el momento que ustedes me preguntan este video ya está en mi canal en YouTube y lo pueden ir a ver. y si alguna cosa déjenmelo saber en los comentarios y denle me gusta, comparte para que comparte mi canal para que muchas personas tengan beneficios de estas informaciones que yo vengo colocando en mi canal. entonces sean todos bienvenidos y espero que estas informaciones les haya servido y que implica una carta de invitación de un ciudadano portugués. Como usted puede hacer una carta de invitación si la persona aquí está que es un ciudadano portugués y le quiere hacer una carta de invitación bien lo puede hacer y hacerle la invitación y cuáles son las implicaciones que implica una carta de invitación también. Ok, solo para que usted sepa y tenga en cuenta que es una carta de invitación y como se llena ese formulario es fácil. Ahora, si la persona no sabe que antes sea que es ciudadano portugués tendrá que ser un abogado. espero que estas informaciones les hayan gustado y muchas bendiciones y hasta el próximo video. ¡Gracias!